Es un tema muy chido porque no es muy conocido todavía y yo trato de darle impulso pues de que la oralitura es una forma diferente a la literatura, ¿no? Si tomas las raíces, literatura pues es un estudio de letras, ¿no? De lo ya literario. Pero si hablas de oralitura, pues estás hablando de algo que todavía es oral, como pasa en los pueblos, ¿no? Hay leyendas muy contadas pero que no están escritas, nadie las ha escrito todavía, ¿no? Creo que todo el mundo las sabe. Creo que todo el mundo las sabe y eso, de hecho hay una materia que estamos creando dentro de una carrera nueva que esperamos abrir de creación literaria. Y hay una materia que queremos darle ese enfoque de cómo trasladar la oralitura a la literatura. Una serie de pasos, metodología, todo lo que debe hacer el alumno para poder hacer que esa oralitura se convierta en literatura. Pero sobre todo que sea interesante, pues. Entonces, en los pueblos pasa mucho eso, ¿no? Siempre hay algo que contar, siempre van a platicar. Por ejemplo, en mi rancho yo tengo varias historias pendientes todavía de gente, de gente ya grande que platicaba, ¿no? De muchas historias así muy, que bueno, se me hacen medio macabras porque son parte, pues, de lo que el pueblo vivía en ese tiempo, ¿no? Hay un canto en los velorios, se llama, se llama el alabado, el alabado. Ese canto es como una aversión a la muerte, es como si estás retando a la muerte o a alguien más a decir, pues, te lo llevaste, tiene que descansar, ya te lo llevaste, pues, ahora tienes que hacer algo. Es como, no sé, como un canto así medio, no se los voy a compartir, el otro lo estábamos escuchando y si se oye, de por sí se oye tétrico, imagínate en un velorio. Y dicen que en ese tiempo, cuando estaba el rancho más hacia arriba, hacia el cerro, cuando fallecía alguien, había señoras que se dedicaban a ir a hacer cánticos. Entonces platican, por ejemplo, eso no lo he escrito, fíjate, eso es parte de la oralitura de mi rancho. Yo no sé por qué no me he puesto a escribirlo. Que dicen que cuando empezaban el cántico, todos los animales alrededor empezaron a hacer sus sonidos, es decir, los perros, una ladradera, los gatos, se oía la maulladera corriendo, las vacas se escuchaban mugir como si alguien las estuviera carreriando, ¿no? Y era un sonido, pero lleno de... O sea, todos. Todos. Pájaros trinando, todos. Pájaros, se escuchaba el trinar, o sea, todos los animales hacían como, no sé, unos sonidos, dice la gente, no sé por qué con ese canto del alabado, dice, era un miedo el que le daba a la gente, porque decían, es que por qué se escucha todo eso, qué energías se desprenden, es como decir, ah, me estás retando con eso, con ese canto, ¿no? Algo así. Claro. Yo así lo veía, pues, y eso dice la gente mayor ahí, ¿no? Entonces, una vez platicando ahí con mi familia en la casa, y a mi mamá me platica, ¿no? Dice, no, es que sí, es cierto, ese canto era muy, muy este, tenía que hacerse a fuerza, o sea, era, no era de que hoy no lo vamos a cantar porque nos da miedo, no, es que a fuerza tenía que... Y a mi hermana dice, a ver, vamos a ver, y lo busca en YouTube, y sí, lo empezamos a escuchar, le digo, no, madre, ya, mejor quítalo. Sí da miedo, ¿no? Sí da miedo, son muy, muy tétricos. De por sí, los cánticos fúnebres son muy macabros. Sí, son como, son raros, oscuros, sí, profundos. Sí, 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 ándale, ándale, así como, no sé, están muy raros, y ese lo tengo pendiente, fíjate, es mi próximo, mi próximo relato a escribir.